Esa mi viejo, despacito, no le saques la tensión ¿Esta? Se la viví con mamá ¿A mamá? No le saques la tensión, mi hijo No le saques la tensión Ahí viene, dale papito, que lindo Mirá, mirá, mirá Ahora vení, vení, vení caminando para acá Acá, ahí Esa papito, llévala para allá Mirá que lisón papito Mirá que lisón papito Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Anda para allá Eso, eso papito Ahí Mirá que lisón papito, sí, mirá, mirá Muy bien, hijo Mirá que lisón agarraste, mi amor Mirá, 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 para, para Mirá 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 ¿Sabés con qué no? Yo dije, bueno, acá le vamos a encargar corazón Y me voy a acordar Mirá, hijo Mirá, un ¡Gracias!